Marcia llama a Iván y le pregunta por qué le sorprende tanto su llamada. Pues cuando llegó a su apartamento a Nueva York, encontró varios mensajes de él en el teléfono, que le sorprendió mucho que quisiera hablar con él. Le pregunta que si puede saber a qué se vieron esas llamadas, y Iván le dice que pues porque no ha podido olvidarse de ella. Marcia le dice que entonces lo llamó porque no lo pudo olvidar, y que ahora que sigue, que quiere verla o que simplemente quiere hablarle por teléfono. Iván le dice que por supuesto que quiere verla y le pregunta que dónde está, y esta le dice que está en Bogotá. Iván le dice que pensó que estaba en Nueva York. Ella le dice que no, que quiso venir a pasar esta semana con sus padres. Marcia entonces lo cita a las 7 de la noche del día siguiente. Iván le pregunta que si puede ser un poco más temprano. Marcia le dice que tiene todo el día ocupado, entonces solo puede a las 7 de la noche, y le pregunta que qué pasa si es que su esposo la regaña ya que este ya piensa que sigue casado. Iván cree que puede engañar a Marcia, pero ella sabe que lo único que quiere son sus disquets, y así que está muy ingenuo, mientras Marcia incluso está grabando todas las conversaciones que ellos están teniendo.